¡Eso es bonito! ¡Pero a la misma bañe el caño un rato! ¡No fue el cambio que tenía agua! ¡Para subirlo de la panca! ¡Ah! Bañe, ¿y estos botones que se los pones? Rubensito está trabajando de esto. ¿Qué? En tu casa, pregunté. ¿Cuándo cobrarán? Puede ser. Ahí está. ¿Vale? 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 ¿Cuánto va? Buenos días. ¿Esto sí sabe brincar? ¿Vale? Tiene un sattarín. ¡Vale! 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 ¡Vale!